¿Tú crees que aparezca más dumb o no son de ese tipo específico? Yo sí sé que tengo que llamar el wagon porque ese cabrón se sale de la puta, el puto caballo a matar a la centella. Me campea el rapidito de Alfred. Pero es que el wagon no funciona. Que lo tengo, donde lo tengo, donde lo tengo... Me va a romperle ese ruedo más rápido de la centella. Sí, ahora tengo yo Blue Eyes. Ahí estamos. Tengo mi cabrón. Tengo mi cabrón. No, venga, yo voy a poner la shotgun ready porque... Esos putos lobos están duros. Oh, ya, I know. Sí, es el que tengo, que es Veronica. Ya, es un multi... es un multi-horse. Y es que yo me compré era un multi-horse. Aunque los serings han cambiado mucho, yo quiero Veronica como mi. Sí, complete, full-horse. Para todos. El juego hace... Ustedes pueden... ¡Nyeee! Ay, Edric, un truco de cada... Cada tanto... Puede irse cualquiera. Puede irse cualquiera de los dos. Puede irse cualquiera de los dos. Vamos a separarnos. Dos de dos. Tengo puntos rojos. Tengo puntos rojos. Tengo puntos rojos. Tengo un lobo. Tengo un lobo. Todos estos lobos se empiezan a comunicar. Oh, ay, dame. Vamos a ir. Ay, con cuidado. Ok, podemos bajar por aquí. I think around here for the phone. Podemos bajar. Por favor, por favor. Yes. Oh. Oh, man. Oh, no, no, no. No, no, no. No, no. Oh, no. Oh, boy. Oh, there he is. Oh, boy. Ah, ah, ah... Oh, my God. I think there's a black guy. Nooo Nooooo El polvo me lo mato El polvo me lo mato Brian te culpaste Polvo me lo mato No me porras para hacer todo esto, espera, 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 que voy a hacer negocio con esto el polo, no me da cuenta que voy a salir, no me gusta que voy a salir, no me gusta que voy a salir me gusta que voy a salir, no me gusta que voy a salir, no me gusta que voy a salir me gusta que voy a salir, no me gusta que voy a salir, no me gusta que voy a salir, no me gusta esto es la cosa más fácil ahora mismo que le está muerto, and we're struggling, we're just doing the delivery, I can't save the video, I can't save the video, because I'm trying, I can't save the video, I can't save the video, but you can't save the video for the video y después estaba detrás de mí y me dijo, oh, mira eso y el ve... se quedó estarrado si yo estuviera ahí hasta que estuviera como con 5 bucks en la cabeza ese cabrón de Pulliver y lo que me gusta es que cuando iba lo cogió como que el pounce, le disparó la chongón y todo como que que de slug rounds en la cara de él del Pulliver y me maté y después está como que, the target died, y I'm like, oh, ok I tried y que, y que, y que, y que es el pelo que no escucho cuidar y un Pulliver y yo le voy, guay, 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 guay yo veo, target dead si, del tipo y yo cuero muy bien y y y ¡Gracias!